El SwitchBot empujador de botón de interruptor inteligente es la solución perfecta para mejorar la inteligencia de tus dispositivos. Con su innovador diseño y avanzada tecnología, este FingerBot Bluetooth es compatible con interruptores basculantes y botones unidireccionales, lo que te permite tener el control total desde tu smartphone. Gracias a su fácil instalación, puedes automatizar tus máquinas de café, aires acondicionados e incluso puertas de garaje de forma rápida y sencilla. Olvídate de levantarte de tu sofá para encender o apagar tus dispositivos. Ahora puedes hacerlo con tan solo un toque en la aplicación. El dispensador automático de jabón espumoso ChefTik es el complemento perfecto para tu cocina, baño, hotel o restaurante. Con sus cuatro controles de volumen ajustables, podrás obtener la cantidad precisa de jabón que necesites, sin desperdiciar ni una gota. Gracias a su tecnología sin contacto, podrás mantener tus manos libres de gérmenes y bacterias, ya que el dispensador se activa automáticamente al acercarlas. Su diseño recargable te brinda comodidad y ahorro al utilizarlo, ya que podrás recargarlo con tu jabón líquido favorito una y otra vez. Este dispensador automático de jabón brinda una espuma suave y cremosa, proporcionando una agradable sensación de limpieza en cada aplicación. Además, su moderno diseño se adapta a cualquier espacio, agregando un toque de elegancia a tus ambientes. Descubre el fascinante mundo del futuro con el Praval reloj de tubo de imitación Nixie. Este reloj de tubo fluorescente es el complemento perfecto para los amantes del estilo cyberpink y los adornos únicos. Con su diseño retro y vanguardista, el Praval reloj de tubo fluorescente destaca por su capacidad para mostrar la fecha, hora, clima y temperatura de forma clara y precisa. ¿Quieres saber qué tiempo hace fuera antes de salir de casa? Este reloj te lo dirá en un abrir y cerrar de ojos. Además de su funcionalidad, este reloj de tubo fluorescente es un regalo creativo ideal para sorprender a esa persona especial. Su apariencia única y llamativa hará que sea el centro de atención en cualquier habitación. Introduce una nueva forma de controlar tus dispositivos con el Gobe enchufe inteligente. Estos enchufes Wi-Fi compatibles con Alexa y Google Assistant te permiten encender y apagar tus aparatos electrónicos con tan solo un comando de voz. Con su función de temporizador, podrás programar tus dispositivos para que se enciendan o apaguen automáticamente, brindándote conveniencia y ahorro energético. El controlador de grupo del enchufe inteligente te permite controlar varios dispositivos a la vez, simplificando aún más tu vida diaria. Además, su salida Wi-Fi estable y eficiente garantiza una conexión confiable en todo momento. Y lo mejor de todo es que no requiere un concentrador adicional. Gravestar Sirius P5, los auriculares inalámbricos definitivos para una experiencia de sonido excepcional. Estos auriculares intrauditivos Bluetooth ofrecen un sonido estéreo envolvente de alta calidad, permitiéndote sumergirte por completo en tu música favorita. Con cuatro luces RGB personalizables, los Gravestar Sirius P5 no solo ofrecen un rendimiento excepcional, sino que también añaden un toque de estilo a tu día a día. Disfruta de hasta 40 horas de reproducción ininterrumpida con una sola carga, permitiéndote disfrutar de tu música durante todo el día sin preocuparte por quedarte sin batería. Con ENC para llamadas claras, podrás realizar y recibir llamadas con una nitidez impresionante, incluso en entornos ruidosos. Además, la conexión Bluetooth 5.2 garantiza una conexión estable y sin interrupciones, para que puedas disfrutar de tu música sin problemas. Hoy les presentamos el increíble helicóptero sin escobillas que te dejará con la boca abierta. Diseñado para los amantes de la adrenalina y la aventura, este Quad Capter equipado con cámara 4K HD te permitirá volar alrededor y experimentar el mundo desde las alturas. Con su control remoto armado, podrás manejar este juguete para adultos con facilidad y precisión. ¿Te imaginas tener el control total de un helicóptero desde la palma de tu mano? Ahora es posible. Gracias a su tecnología avanzada, podrás disfrutar de vuelos estables y suaves, sin importar las condiciones climáticas. El anillo giratorio de página con control remoto para TikTok es el accesorio perfecto para los amantes de la lectura. Con su controlador de lector electrónico Bluetooth, podrás disfrutar de una experiencia de lectura más cómoda y práctica. Este increíble anillo de TikTok te permite pasar de página fácilmente sin tener que tocar la pantalla de tu Kindle. Además, podrás ajustar la velocidad de desplazamiento para adaptarlo a tus preferencias. Pero eso no es todo. Este anillo también cuenta con un obturador de cámara incorporado. Solo necesitas conectarlo a tu dispositivo y podrás tomar selfies o fotos de grupo sin tener que tocar el botón de disparo. El Flipper Zero es un dispositivo revolucionario que combina un completo conjunto de funciones en un solo dispositivo compacto. Diseñado para los amantes de la tecnología y la seguridad, este producto se destaca por sus múltiples características y su capacidad para realizar diversas tareas. Este increíble gadget cuenta con un potente procesador, lo que le permite ejecutar aplicaciones y realizar tareas de forma rápida y eficiente. Además, su pantalla táctil a color facilita la navegación y ofrece una experiencia visual de alta calidad. Con su innovador diseño, la Coach Console cuenta con un reposabrazos que se ajusta a la perfección a tu sofá, brindándote un espacio cómodo para colocar tus bebidas y aperitivos favoritos. Además, la mesa con soporte para teléfono te permitirá tener tu dispositivo siempre a mano, ya sea para ver tu serie favorita o para navegar por internet. Pero eso no es todo, la Coach Console también incluye un compartimento especial para el control remoto de la TV, evitando así que se pierda entre los cojines. Y si eres de los que disfrutan de largos viajes en caravana o en automóvil, esta bandeja será tu mejor aliado, ya que se ajusta fácilmente a los reposabrazos de estos vehículos. Fabricada con materiales de alta calidad, la Coach Console es resistente y duradera, asegurando que te acompañe durante mucho tiempo. Disponible en un elegante color negro barra diagonal naranja, esta bandeja se adaptará perfectamente a cualquier estilo de sala de estar. El Courser ICV Nexus es un asombroso complemento para tu experiencia informática. Con una pantalla táctil complementaria de 5 pulgadas y una resolución nítida, podrás acceder a todas las funciones clave de tu sistema de forma rápida y sencilla. Además, cuenta con 6 botones macro virtuales programables que te permitirán personalizar y optimizar tus comandos. Una de las características más destacadas de este producto es su capacidad de lectura del sistema en vivo. Esto significa que podrás monitorear en tiempo real el rendimiento de tu sistema, la temperatura y otros datos importantes. También podrás controlar dispositivos compatibles con ICV, desde una iluminación vibrante hasta ventiladores y mucho más. La conexión al teclado o base independiente proporciona una experiencia de uso cómoda y flexible. Ya sea que estés jugando, diseñando o trabajando en proyectos intensivos, el Courser ICV Nexus te brinda el control total de tu configuración. La linterna Imalente MS18 es la opción perfecta para aquellos que buscan la máxima potencia y brillo en un dispositivo portátil. Con una asombrosa cantidad de 100.000 lúmenes, esta linterna es considerada como la más brillante del mercado. Equipada con 18 luces LED Cree XHP 70.2, esta linterna LED le proporcionará una iluminación intensa y de largo alcance, alcanzando hasta 4,429.1 pies de distancia. La linterna Imalente MS18 no solo destaca por su poderosa iluminación, también cuenta con un diseño inteligente y funcional. Su pantalla OLED le permitirá visualizar de manera clara y precisa el nivel de carga de la batería y el modo de iluminación seleccionado. La cámara para automóvil 70 My Dash Cam Omni X200 es la elección perfecta para aquellos que buscan la máxima seguridad y comodidad al conducir. Con su capacidad de rotación de 360 grados, podrás capturar todos los ángulos posibles, asegurando una visión completa de tu entorno en todo momento. Además, su visión nocturna superior garantiza una grabación clara y nítida incluso en condiciones de poca luz. Pero eso no es todo, esta cámara también cuenta con un almacenamiento MMC de 128 GB integrado, lo que te permite grabar horas de vídeo sin preocuparte por quedarte sin espacio. Además, su función de grabación de lapso de tiempo te permite capturar momentos clave en un lapso más corto, ahorrando espacio de almacenamiento. Y no te preocupes por esos momentos en los que tu automóvil está estacionado, el modo de estacionamiento 24 horas garantiza una vigilancia constante, registrando cualquier movimiento o impacto. Además, su detección de movimiento ahí te alertará de cualquier actividad sospechosa alrededor de tu vehículo. Descubre un nuevo mundo invisible a simple vista con el mini microscopio de bolsillo para teléfono 200X con luz LED. Este ingenioso accesorio de cámara de microscopio digital portátil es compatible con el 99% de los teléfonos inteligentes, lo que te permite llevarlo contigo a cualquier lugar y explorar la micro world en cualquier momento. Con una potente ampliación de 200X, este mini microscopio te permite observar detalles minúsculos que normalmente pasarían desapercibidos. Ya sea que estés explorando la naturaleza, examinando objetos cotidianos o investigando para la escuela, este microscopio te proporcionará imágenes nítidas y claras que te dejarán asombrado. El Rain Cloud Humidificador es un imprescindible para aquellos que buscan crear un ambiente relajante y rejuvenecedor en su hogar. Este innovador humidificador de agua viene con 5 aceites esenciales, lo que permite disfrutar de una experiencia aromática única y personalizada. Además, cuenta con una función de lluvia que simula la caída de gotas de agua, creando una atmósfera tranquila y refrescante. Con su diseño elegante y compacto, el Rain Cloud Humidificador es perfecto para colocarlo en tu mesita de noche o en tu escritorio. Sus 7 colores cambiantes y luces nocturnas crean un ambiente mágico y relajante, ideal para ayudarte a conciliar el sueño y descansar mejor. Además, su función de difusor de aromaterapia te permitirá disfrutar de los beneficios de los aceites esenciales para mejorar tu estado de ánimo y equilibrar tus emociones. No pierdas la oportunidad de convertir tu hogar en un oasis de tranquilidad con el Rain Cloud Humidificador. Disfruta de una noche de sueño reparador y despierta cada mañana sintiéndote renovado y revitalizado. Hazte con este maravilloso humidificador y experimenta la magia de una gota de agua. La linterna solar inflable de la marca Lumina y de Lumprumb, modelo Pack Light Nova USB, es el complemento perfecto para tus aventuras al aire libre. Con su diseño compacto y portátil, esta linterna es ideal para camping, senderismo y cualquier otra actividad al aire libre. Lo que hace que esta linterna sea especial es su capacidad de carga solar. Gracias a su panel solar de alta eficiencia, puedes recargarla durante el día para que esté lista para usar por la noche. Además, cuenta con una función de carga USB, por lo que también puedes recargarla utilizando cualquier fuente de energía USB. Descubre el smartphone resistente desbloqueado King Kong Power de Cubot, una verdadera joya tecnológica que elevará tu experiencia móvil a otro nivel. Con una impresionante memoria de 16 GB de RAM y 256 GB de ROM, que puede expandirse hasta 1 TB, no habrá límites para tus aplicaciones y archivos. Este teléfono celular Android 13 cuenta con una batería de 10600 mA de larga duración, que te permitirá utilizarlo durante todo el día sin preocuparte por quedarte sin energía. Además, su carga rápida de 33 vatios te asegura que siempre tendrás batería suficiente en poco tiempo. La pantalla FHD y de 6,5 pulgadas te brindará imágenes nítidas y colores vivos para que disfrutes de tus contenidos favoritos con una calidad incomparable. Además, su cámara con visión nocturna de 48 MP más 20 MP te permitirá capturar fotos y vídeos espectaculares incluso en condiciones de poca luz. Con el cargador USB CDAOHI disfrutarás de una carga rápida y eficiente gracias a su tasa de conversión del 93%, mucho mayor que los cargadores estándar. Olvídate de largas esperas y obtén una carga completa para tu MacBook Pro de 13 pulgadas en tan solo 1.5 horas. Pero eso no es todo. Este cargador es realmente versátil. Con su capacidad de detección automática de dispositivos, es compatible con una amplia gama de portátiles, teléfonos iPhone y Android, tabletas, auriculares y más. Ya no tienes que preocuparte por tener diferentes cargadores para cada dispositivo. Este cargador lo hace todo. El ProtoArc ratón inalámbrico Bluetooth Trackball es el accesorio perfecto para aquellos que buscan una experiencia de navegación cómoda y eficiente. Con su diseño ergonómico y su tecnología avanzada, este Mouse Roller Bowl M03 RGB en color negro ofrece una forma innovadora de interactuar con tu computadora portátil. Con una conexión inalámbrica Bluetooth, este ratón puede ser utilizado con hasta tres dispositivos diferentes, lo que te permite cambiar fácilmente entre tu iPad, Mac y Windows sin necesidad de cables o adaptadores adicionales. Además, su control de dedo índice te permite un desplazamiento suave y preciso, brindándote un mayor control y precisión en todas tus tareas. KNZ Goduo, los altavoces inalámbricos portátiles Bluetooth con base magnética conectable. Experimenta un sonido estéreo envolvente gracias a su configuración izquierda barra diagonal derecha y potencia tus ritmos favoritos con sus graves profundos. Estos altavoces son resistentes al agua y a los golpes, lo que los convierte en el compañero perfecto para tus aventuras al aire libre. Ya sea en la playa, en una excursión o en una fiesta en la piscina, los Goduo están listos para enfrentar cualquier desafío. Con una duración de reproducción de hasta 18 horas, podrás disfrutar de música sin interrupciones durante todo el día. Además, su micrófono integrado te permite responder llamadas con facilidad, sin tener que desconectar tus dispositivos. Presentamos la cinta métrica digital electrónica de 324, pies con pantalla LCD, una herramienta de medición innovadora y precisa que te facilitará todas tus labores de medición. Esta regla digital recargable es ideal para medir distancias largas en diámetros curvados, así como en superficies planas y formas extrañas. Olvídate de las limitaciones de las cintas métricas tradicionales. Gracias a su alta precisión y a su pantalla LCD, podrás obtener mediciones exactas de forma rápida y sencilla. La cinta métrica digital Megischen cuenta con una batería recargable, lo que la convierte en una opción económica y ecológica. Su diseño compacto y ligero hace que sea fácil de transportar y guardar en cualquier lugar. Además, su funcionamiento inteligente te permitirá realizar mediciones precisas en diferentes unidades de medida, como centímetros, pulgadas o pies. HOVRR Cámara Autovoladora X1, el perfecto dispositivo de captura de vídeo HDR de bolsillo que revolucionará la forma de capturar tus aventuras. Con su función de despegue de la palma, puedes lanzar fácilmente el DRAN y comenzar a grabar vídeos impresionantes en poco tiempo. Gracias a sus rutas de vuelo inteligentes, podrás navegar sin esfuerzo por diferentes ubicaciones y capturar impresionantes tomas aéreas. El modo Sígueme permite que el DRAN siga tus movimientos, asegurando que cada momento se capture desde el mejor ángulo. La HOVRR Cámara Autovoladora X1 no es solo un DRAN, también es una cámara de acción plegable que se puede controlar cómodamente con las manos libres. Su elegante diseño negro añade un toque de elegancia a tu colección de equipos. El cargador portátil para Steam Deck de Imuto es el compañero perfecto para aquellos que buscan una solución de carga rápida y eficiente. Con una capacidad de 26800 mA y una potencia de 100 vatios PDUSB-C, este banco de batería externa super rápido garantiza una carga completa en cuestión de minutos. Su pantalla digital inteligente te permite monitorear el nivel de batería en tiempo real, para que nunca te quedes sin energía cuando más lo necesites. Además, es compatible con una amplia gama de dispositivos, incluyendo laptops, MacBook, Samsung, iPad, iPhone y Switch, lo que lo convierte en un accesorio versátil para cualquier usuario. Los auriculares Mojawa Mojo 2 son la combinación perfecta de innovación y comodidad para los amantes de la música y los deportes. Con su tecnología de conducción ósea, estos auriculares inalámbricos Bluetooth de oreja abierta brindan una experiencia auditiva única al transmitir el sonido a través de los huesos del cráneo, permitiendo una mayor conciencia del entorno. Diseñados especialmente para los deportistas, los auriculares Mojawa Mojo 2 ofrecen un ajuste seguro y cómodo, permitiendo una total libertad de movimiento durante el ejercicio. Además, su diseño resistente al agua IP67 garantiza que puedas disfrutar de tu música favorita en cualquier clima y situación. Con un peso de solo 0.92 oz, estos auriculares son extremadamente livianos, lo que los hace ideales para correr, ciclismo y entrenamientos intensos. Además, su batería de larga duración proporciona hasta 8 horas de reproducción continua para que nunca te falte energía en tus sesiones de entrenamiento. Este monitor cuenta con un panel táctil y una pantalla de barra estirada de 14.5 pulgadas que ofrece una calidad de imagen excepcional y una claridad asombrosa. Ya sea que juegues, trabajes o simplemente navegues por internet, podrás disfrutar de colores vibrantes y detalles nítidos. Además, su entrada de vídeo mini HDMI tipo C te permite conectarlo fácilmente a tu PC, portátil o computadora, brindándote una pantalla secundaria adicional para realizar múltiples tareas de manera eficiente. Imagina poder tener tu correo electrónico o chat abierto mientras juegas tus videojuegos favoritos. Con una longitud de descripción de 160 palabras, no puedo dejar de mencionar que este monitor es perfecto para quienes buscan maximizar su productividad y disfrutar de un entretenimiento de alta calidad al mismo tiempo. No importa si eres un gamer apasionado o un profesional ocupado, este monitor será tu compañero ideal. Imagina estar caminando por la calle y encontrarte en una situación de peligro. Con Jojo Jacket estarás preparado para cualquier eventualidad. Solo necesitas desmontar la pistola aturdidora de su funda y podrás utilizarla con facilidad y eficacia. Su alta potencia te dará la tranquilidad que mereces mientras te desplazas. Pero eso no es todo, Jojo Jacket también tiene una función adicional. Puedes recargar tu iPhone gracias a su batería integrada. Nunca más te quedarás sin batería en momentos críticos. Con la Jojo Jacket no solo estarás protegido en todo momento, sino que también podrás recargar tu iPhone 7, 7S, 8 o C, sin importar dónde te encuentres. Ya sea que estés caminando por la calle o viajando en transporte público, tendrás la seguridad de tener tu teléfono protegido y disponible para cualquier situación. Presentamos el brazo robótico de metal programable de 6 grados de libertad Le One Soul X Brazo. Este increíble producto combina la potencia de la tecnología con la versatilidad de Arduino y Scratch. Con retroalimentación de parámetros de control servo, este brazo robótico te permite tener un control preciso y completo de tus movimientos. Puedes programarlo de manera inalámbrica o alámbrica y tener el control total desde tu teléfono celular o mediante el uso de un mouse. Imagina las posibilidades. Con sus 6 grados de libertad, el Le One Soul X Brazo te permite realizar una amplia variedad de movimientos y tareas. Puedes utilizarlo para simular acciones humanas, como agarrar objetos, moverlos de un lugar a otro o incluso realizar tareas más complejas. El soporte para reposamuñecas para teclado de Ajibis es justo lo que necesitas. Con su diseño ergonómico y confortable, te brindará comodidad durante largas horas de trabajo o estudio. Además, cuenta con una funda de almacenamiento de partición de escritorio, ideal para mantener tus objetos organizados y al alcance de tu mano. Ajibis está elaborado con espuma viscoelástica suave, que se adapta perfectamente a la forma de tu muñeca, proporcionando un soporte firme y agradable. Olvídate de los dolores y molestias causados por la tensión y la fatiga. Este producto está diseñado para brindarte la mejor experiencia de escritura. Este innovador hub es la solución todo en uno que necesitas para tu MacBook. Con su diseño compacto y elegante, este hub te ofrece una amplia variedad de puertos y funciones que hacen que tu vida digital sea más fácil. El hub cuenta con una ranura para tarjeta TF barra diagonal SDUHS2, lo que te permite transferir fácilmente tus fotos y vídeos de alta resolución. Además, tiene un puerto HDMI IDP que te permite disfrutar de una experiencia de visualización increíble en una pantalla 4K a 60 Hz, perfecta para trabajar o ver películas. Este producto revolucionario viene con una funda de carga y está diseñado en un elegante color negro. Ya no tendrás que preocuparte por los cables enredados mientras escuchas tus canciones favoritas o hablas por teléfono. Con la doble conexión, podrás disfrutar de una experiencia de sonido ininterrumpida. Simplemente conecta los auriculares a tu dispositivo y estarás listo para sumergirte en tu música preferida. Y lo mejor de todo, su resistencia al sudor IPX4 los hace ideales para llevar contigo al gimnasio o hacer ejercicio al aire libre sin preocupaciones. Con la conexión Bluetooth 5.1, disfrutarás de una excelente calidad de sonido y una conexión estable. Además, podrás ajustar el sonido según tus preferencias gracias a sus tres ajustes de sonido EQ, J-Lab firma, equilibrado y refuerzo de graves. Personaliza tu experiencia auditiva como nunca antes. Esta mesa de centro es mucho más que un simple mueble, es un accesorio perfecto para fiestas y reuniones. Los altavoces Bluetooth duales ofrecen un sonido increíble y unos graves mejorados para que disfrutes de tu música favorita en cualquier momento. Además, la parte inferior iluminada por LED establecerá el ambiente perfecto tanto para una noche tranquila en casa como para tu próxima gran fiesta. Una de las mejores características de esta mesa es que puedes controlar todo desde la misma. No necesitarás descargar ninguna aplicación. Con un simple toque, podrás regular la intensidad de la luz LED, ajustar el volumen de los altavoces e incluso conectar tus dispositivos electrónicos a los tomacorrientes integrados. Pero eso no es todo. Nuestra sobro mesa también cuenta con una nevera integrada para que siempre tengas tus bebidas frías al alcance de la mano. Nunca más tendrás que levantarte para buscar una bebida en la cocina. Ahora podrás disfrutar de la comodidad de tener todo a tu disposición. El humidificador Wimben es perfecto para tu dormitorio, habitación de bebé, habitación grande o escritorio de oficina en casa. Este pequeño dispositivo ultrasonico de niebla fría te ayudará a mantener un ambiente óptimo y saludable en cualquier espacio. Con una capacidad de 16,9F veloz, podrás disfrutar de hasta ocho horas de funcionamiento continuo. Su diseño de mini gota de agua antigravedad agrega un toque moderno y elegante a tu espacio. Además, su color blanco combina fácilmente con cualquier decoración. Pero no solo es atractivo, también es práctico y fácil de limpiar. El humidificador Wimben funciona de manera silenciosa, por lo que no perturbará tu sueño ni tu concentración en el trabajo. Solo debes llenar el tanque de agua, encenderlo y disfrutar de una niebla fría y refrescante que ayudará a hidratar el aire y prevenir la sequedad en la piel y las vías respiratorias. ¿Eres amante de la cerveza? Entonces no puedes perderte el increíble Husky Enfriador de Latas 2.0. Este producto es el mejor regalo que puedes hacerte a ti mismo o a alguien especial, ya que hará que disfrutes cada momento de tu cerveza favorita al máximo. El Husky Enfriador de Latas 2.0 cuenta con un soporte especial para latas y botellas, lo que garantiza que tu bebida se mantenga fría por mucho más tiempo. Además, está fabricado con acero inoxidable de grado marino triple aislado, lo que significa que mantendrá tu cerveza fría incluso en los días más calurosos. Pero eso no es todo, este enfriador de latas también es un abrelatas 3 en 1 desmontable, lo que te permitirá abrir tus latas de manera fácil y rápida. Además, también funciona como vaso, por lo que podrás disfrutar de tu cerveza directamente desde él. El Sirix Oloscope 2 edición limitada es un reloj moderno que seguidamente te cautivará con su impactante diseño y características excepcionales. Alimentado por el confiable movimiento automático Miota 8217, este reloj no solo te proporciona la hora precisa, sino que también cuenta con una útil función de fecha. Además, su impresionante reserva de marcha de 40 horas asegura que siempre estarás en el tiempo sin preocuparte por cargarlo constantemente. Lo que realmente hace que este reloj sea único es su distintivo diseño. Con una manecilla de la hora esqueletizada en un fondo luminoso y una mano a lo que rodea los minutos, el Sirix Oloscope 2 te ofrece una experiencia visual fascinante cada vez que lo mires. También incorpora un indicador AM diagonal PM en el lado izquierdo, que incluso se puede utilizar para leer las horas de forma alternativa. La nueva carcasa del Soloscope 2 presenta un perfil más delgado y cautivador, complementado por un llamativo anillo de aluminio anodizado y un cristal de zafiro antirreflectante. Además, su rotor personalizado se puede admirar a través de la parte posterior de la caja, agregando un toque de sofisticación al conjunto. El arrancador de batería Nyoko Boost Sport GB20500A, un dispositivo compacto pero potente capaz de arrancar una batería agotada en cuestión de segundos. Con sus 500 amperios de potencia, este arrancador de batería de litio te permite realizar hasta 20 arranques con una sola carga. Impressionant. Además, está especialmente diseñado para motores de gasolina de hasta 4,0 litros, por lo que es compatible con la mayoría de los vehículos. El Nyoko Boost Sport GB20 no solo es un arrancador de batería, sino que también es una caja de carga portátil y un cargador de batería. Su función de banco de energía te permite cargar tus dispositivos electrónicos en cualquier momento y lugar. Una herramienta imprescindible para tus viajes. ¿Estás buscando una experiencia única de realidad aumentada que te transporte a un mundo virtual sin límites? Pues no busques más. Presentamos Rokid Maxar Glasses, las gafas inteligentes que te ofrecen un teatro virtual micro OLED de 360 minutos y un impresionante campo de visión de 50 grados. Con un brillo de 600 nits, las Rokid Maxar Glasses te sumergirán por completo en tus juegos y películas favoritas. Olvida las restricciones convencionales. Gracias al soporte HDCP y la compatibilidad con Android, iOS y consolas, podrás utilizar estas gafas innovadoras en cualquier plataforma, adaptándose a tus necesidades. Pero eso no es todo, estas gafas inteligentes también ofrecen una experiencia de juego en la nube incomparable. Disfruta de juegos de última generación sin necesidad de un hardware costoso. Simplemente conéctate a la nube y déjate llevar por la emoción. ¿Estás buscando una forma sencilla y eficiente de traducir todo tipo de textos? Entonces el OCR Pen Scanner es perfecto para ti. Esta innovadora pluma lectora combina las funciones de un traductor de idiomas y un escáner en un solo dispositivo portátil. Imagina estar en un país extranjero y encontrarte con un documento o un cartel que no entiendes. Con el OCR Pen Scanner a tu disposición, simplemente tendrás que pasar la pluma sobre el texto y, gracias a su avanzada tecnología OCR, la traducción aparecerá al instante en su pantalla. Increable. Ya no tendrás que depender de aplicaciones lentas y poco precisas. Pero eso no es todo. Además de traducir, esta pluma inteligente también puede leer en voz alta el texto escaneado. Perfecto para aquellos con discapacidad visual o con dificultades de lectura como la dislexia. Y no solo eso, puede incluso ayudarte en el aprendizaje de idiomas gracias a su diccionario inteligente con inteligencia artificial. Esta innovadora funda adhesiva para iPhone diciembre del 12 Pro te permitirá llevar tu experiencia móvil al siguiente nivel. Gracias a su tecnología nano adhesiva, podrás adherir tu iPhone a superficies lisas y planas sin necesidad de utilizar las manos. Imagina todas las posibilidades que esto te brinda. Con su espuma nano adhesiva, podrás pegar tu iPhone a ventanas, espejos, paredes y más, manteniendo tu dispositivo seguro y a mano en cualquier momento. Además, esta funda cuenta con una película antipolvo, que protege tu teléfono de suciedad y rayones, para que puedas disfrutar de una experiencia duradera y sin preocupaciones. Aircar, el innovador dispositivo de rastreo mundial de Apple Find My. Con su tecnología AirFit Blocker integrada, protege tus pertenencias valiosas de ser rastreadas por personas no autorizadas. Este delgado aparato de tan solo 2.2 mm es perfecto para aquellos que buscan una solución discreta, pero efectiva. Aircar también cuenta con una tarjeta de negocio digital que te permite compartir tu información de contacto de manera rápida y sencilla, eliminando la necesidad de llevar tarjetas físicas. Con una duración de batería de 2.5 años, no tendrás que preocuparte por cargar el dispositivo constantemente, brindándote una tranquilidad duradera. Trabaja de manera más inteligente y aumenta tu productividad con el soporte magnético para teléfono móvil compatible con MagSafe de Rolling Square Edge Pro Core en color gris espacial. Este innovador accesorio es ideal para quienes buscan un manejo práctico y seguro de su teléfono en el día a día. Con su tecnología de sujeción magnética MagSafe, este soporte permite un acople rápido y seguro de tu teléfono móvil. Ya no tendrás que preocuparte por perder tiempo buscando tu dispositivo o sosteniéndolo incómodamente mientras trabajas. Ajustar tu teléfono es tan sencillo como acercarlo al soporte y dejar que la fuerza magnética haga su trabajo. ¿Quieres mantener tus llantas de coche siempre como nuevas? Tenemos la solución perfecta para ti. Presentamos los protectores de llantas de ruedas de coche Erusei, el accesorio indispensable para evitar rayones y arañazos en tus llantas. Nuestro set de cuatro protectores de llantas te ofrece la máxima protección contra los daños causados por el roce con las aceras. Fabricados con nylon de alta calidad, estos anillos de protección son duraderos y resistentes, brindándote una solución efectiva y económica para mantener tus ruedas siempre impecables. Su fácil instalación te permite colocarlos en segundos, sin necesidad de utilizar herramientas ni adhesivos. Simplemente desliza los protectores sobre la llanta y estarás listo para enfrentar cualquier obstáculo en la carretera. La estación de carga Baseus de 65 vatios con control por aplicación es justo lo que necesitas. Esta increíble torre de alimentación Power Combo es la respuesta a todos tus problemas de carga. Con la Baseus Charging Station 65 vatios with up control podrás cargar hasta seis dispositivos al mismo tiempo. Cuenta con tres tomas de corriente alterna, un puerto USB-A, un puerto USB-C y un cargador USB-C para Macbook, iPhone y muchos otros dispositivos. Nunca más tendrás que preocuparte por quedarte sin batería. Su innovador diseño incluye un cable retráctil, lo que significa que podrás ajustar la longitud del cable según tus necesidades. ¿No te ha pasado que los cables suelen enredarse? Olvídate de eso con esta estación de carga. Este objetivo cuenta con una peculiaridad única, una lente de sonda macro que te permitirá observar y capturar detalles sorprendentes en tus fotografías. Su lente incorpora un anillo de luz integrado que proporciona una iluminación uniforme y de alta calidad, garantizando que tus tomas macro sean perfectas. Con un diseño compacto y ligero, el objetivo Astrori 28mm F13 es fácil de transportar y se adapta perfectamente a tu cámara Sony E-mount. Además, su enfoque automático y su rápida apertura de F13 te permitirán obtener imágenes nítidas y brillantes en cualquier situación. ¿Qué puedes hacer con este objetivo? Imagina poder acercarte a pequeños insectos, flores o cualquier objeto con una increíble precisión y obtener imágenes llenas de detalles asombrosos. Con el objetivo Astrori 28mm F13 podrás adentrarte en un mundo de dimensiones microscópicas y capturar instantes únicos. Presentamos la pistola pulverizadora de pimienta 2.0 de autodefensa de marca Maze. Esta precisión y potente pulverizador de maza de 20 minutos está diseñado para proporcionarte seguridad en situaciones de emergencia. Con el marcado UV podrás identificar al agresor incluso después de haberse escapado. Y para mejorar tu puntería y aumentar tus posibilidades de autodefensa, la pistola cuenta con una luz LED integrada. Nuestra pistola pulverizadora de pimienta es recargable, lo que te permite utilizarla una y otra vez sin gastar dinero en cartuchos desechables. La recarga es sencilla y rápida, para que siempre estés preparado ante cualquier situación peligrosa. Presentamos el Libal PicaBost, el kit de conversión de bicicleta eléctrica que estabas esperando. En Libal nos dedicamos al diseño y fabricación de kits inteligentes para bicicletas, y lo mejor de todo, a precios justos. Si estás emocionado por la idea de darle un impulso extra a tu bicicleta, te invitamos a preordenar nuestro kit PicaBost y hacerlo realidad. Simplemente haz clic en Apoyar este proyecto y disfruta de los beneficios de una bicicleta eléctrica. El PicaBost es fácil de instalar y usar. Convierte tu bicicleta en minutos y disfruta de una nueva forma de moverte. Olvídate de llegar sudado a tus destinos. Gracias a su potente motor eléctrico, podrás recorrer distancias más largas y subir cuestas sin esfuerzo. Imagina el ahorro de tiempo y energía que podrás tener. Con este kit de herramientas de extracción de audio para puerta, podrás desmontar los embellecedores de forma rápida y sin esfuerzo. Además, incluye un juego de herramientas de palanca para quitar los sujetadores de clip automático sin dañar la superficie. Ya no perderás tiempo ni te frustrarás intentando desmontarlos manualmente. Sabemos lo importante que es tu comodidad, por eso también hemos incluido un guante y un soporte magnético en el kit. Esto hará que el proceso sea aún más sencillo y conveniente. Si buscas una herramienta confiable y efectiva, Viniure es tu mejor opción. No pierdas más tiempo y energía luchando con estos paneles. Adquiere nuestro producto y haz todo el trabajo de manera eficiente y sin estrés. No te arrepentirás. Este increíble banco de energía de 25600MA es perfecto para tu computadora portátil, ya sea un MacBook Pro o un Dell XPS. También es compatible con tu iPad, iPhone 13 y muchos otros dispositivos. Una de las características más sorprendentes de este producto es su innovador diseño. Es el primer paquete de batería transparente del mundo con pantalla IPS. Ahora puedes ver claramente la cantidad de energía disponible, lo cual es muy conveniente. Además, cuenta con CC y dos puertos USB-C y USB, lo que te permite cargar varios dispositivos al mismo tiempo. El Dibomb Times Gate es un reloj digital de configuración de juegos Cyberpunk con control inteligente de aplicaciones que te hará vivir una experiencia única. Conéctalo a través de Wi-Fi y disfruta de su pantalla LED RGB, perfecta para personalizar tu sala de juegos u oficina y darle ese toque futurista que tanto buscas. Su tablero personalizado te permitirá disfrutar de un sinfín de opciones y configuraciones para adaptarlo a tus gustos y necesidades. Y gracias a su tecnología de pixel art, podrás crear tus propias obras maestras y decorar con estilo. ¿Imaginas poder controlar todas tus aplicaciones con tan solo un dispositivo? Con el Dibomb Times Gate podrás hacerlo. Maneja tus apps favoritas de forma intuitiva y sencilla desde tu reloj. Una manera práctica y cómoda de tener todo bajo control. Las gafas de sol inteligentes Ampere son revolucionarias en su diseño y funcionalidad. Son las primeras en el mercado que te permiten elegir el nivel de tinte para adaptarse a tus necesidades. Simplemente ajusta el tinte utilizando el práctico botón en el marco o conéctalas a nuestra aplicación Ampere para seleccionar el nivel de tinte exacto que deseas. Nunca más tendrás que preocuparte por tener un tinte demasiado oscuro o demasiado claro. Pero eso no es todo. Estas gafas también ofrecen un sonido cristalino que se entrega discretamente a través de sus auriculares integrados. Ahora podrás disfrutar de tu música, podcasts y audiolibros favoritos sin la necesidad de utilizar auriculares adicionales. Además, podrás atender llamadas y llamar a tu asistente de voz favorito sin usar las manos. La comodidad está literalmente en tus oídos. Con esta cámara secreta inalámbrica de 2K HD, podrás tener una vigilancia constante sin levantar sospechas. Su tamaño compacto y su facilidad de instalación la convierten en una opción ideal para usarla como nanny cam o en sistemas de seguridad para el hogar. Una de las ventajas más destacadas de la cámara espía LUE es su compatibilidad con redes Wi-Fi de 2,4 G y 5 GHz, lo que te permite acceder a las imágenes en tiempo real desde tu teléfono móvil, tablet u ordenador. Además, su calidad de imagen excepcional garantiza la captura de detalles en alta definición. Con su potente luz de 7000K y 650 lúmenes, esta linterna te brinda una iluminación ultra brillante, garantizando la visibilidad incluso en las condiciones más desafiantes. Además, su modo de encendido momentáneo te permite activar rápidamente la luz cuando la necesites. Olvídate de las complicaciones, su modo de bloqueo te brinda la tranquilidad de que no se encienda accidentalmente. El Robibon A3 es el compañero ideal para tus aventuras al aire libre. Con su tamaño compacto y diseño resistente, podrás llevarlo cómodamente en tu bolsillo durante tus excursiones de senderismo, camping o cualquier otra actividad al aire libre. Su superficie de mármol le da un toque elegante y distintivo. No dejes que tu teléfono se sobrecaliente mientras juegas o haces tareas pesadas. Presentamos el enfriador de teléfono Trilink con batería recargable, un innovador dispositivo que te permitirá disfrutar de largas horas de juego sin preocupaciones. Este enfriador de teléfono cuenta con un potente ventilador de enfriamiento que disipa el calor de tu dispositivo, manteniéndolo fresco en todo momento. Compatible con cualquier tipo de iPhone o smartphone Android, este enfriador se adapta perfectamente a tu dispositivo. Este dispositivo combina un diseño elegante y futurista con un alto rendimiento para ofrecerte la mejor experiencia en tecnología wearable. Con el Amazfit X, tendrás acceso a un amplio abanico de funciones y características innovadoras. Su pantalla curva de 2 y 7 pulgadas te brinda una visualización de alta definición, inmersiva y sin bordes, para que puedas ver claramente toda la información que necesitas en un solo vistazo. Gracias a su tecnología avanzada, podrás monitorizar tu frecuencia cardíaca, calidad del sueño, niveles de estrés y mucho más. Además, este reloj inteligente cuenta con una batería de larga duración de hasta 7 días, para que puedas disfrutar de todas sus funcionalidades sin preocuparte por recargarlo constantemente. La cámara térmica FLIR ONE GEN 3 para teléfonos inteligentes, compatible con dispositivos iOS, revoluciona la forma en que interactuamos con nuestro entorno. Con tecnología de mejora de imagen MSX, esta poderosa herramienta captura imágenes y vídeos térmicos de alta resolución, enriqueciendo nuestra visión y permitiéndonos ver lo invisible. ¿Qué puedes hacer con FLIR ONE GEN 3? Las posibilidades son infinitas. Imagina poder detectar fugas de calor en tu hogar, ahorrando energía y dinero. O utilizarlo en inspecciones industriales, identificando rápidamente si hay algún sobrecalentamiento o componentes defectuosos. Incluso en actividades al aire libre, podrás rastrear la fauna salvaje, identificar animales en la oscuridad y capturar momentos únicos. Esta caja de bloqueo resistente e impermeable te ofrece la tranquilidad que necesitas durante tus viajes y aventuras. El LifePod 2.0 es un verdadero guardián que mantendrá tus pertenencias seguras y protegidas gracias a su construcción robusta y duradera. No importa si estás en la playa, en la montaña o en cualquier otro lugar, esta caja resistente y resistente al agua mantendrá tus objetos valiosos alejados de la humedad, el polvo y los impactos. Pero eso no es todo. Con el sistema de viaje Slingbag Ultimate incluido en este bundle, tendrás una experiencia de transporte sin igual. Este bolso ergonómico te permite llevar cómodamente el LifePod 2.0 en todo momento, facilitando su acceso rápido y seguro cuando lo necesites.